Esta semana tenemos una cita aquí en Es Noticia Centroamérica. Recordemos que la joven salvadoreña Imelda Cortés, acusada de tentativo de homicidio por supuestamente haber tratado de abortar después de ser violada por su padrastro, fue puesta en libertad tras permanecer en prisión un año y siete meses. También lamentablemente el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó la muerte de dos hondureños miembros de la caravana migrante a manos de mexicanos en la frontera de Tijuana con Estados Unidos. Todas estas informaciones y todo el racontece centroamericano está para usted aquí en Es Noticia Centroamérica. Recuerde que somos CB24, 24 horas conectados con la información.